¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alan. Vemos ahora este nuevo modelo de Adidas Furano 4 de caballero. Tiene este muy bonito color que es una especie de azulino. Con las tres franjas de color plateado. La entresuela de Eva. Toda la parte blanca es Eva. Compuesto elástico excelente. Hace que el zapato pese menos. Y tengamos una excelente amortiguación. Sobre todo en la parte del talón. Y impulso en la parte delantera. Tiene como se ve la suena en color verde. Con bastantes cortes para flexión. Ahí está. Los pasadores de igual manera son de color azulino. Semitribulares. La lengüeta también de malla textil. En color azul. Aquí un tal de 10 en la parte superior. Y en la manufactura Made in Vietnam. Chicos vamos a mostrarles la plantilla. Así se remueve. Runfast indica. De color azul marino. Ahí está. Bueno. La suela de goma en color verde como ya les indicamos. Vamos a darle una vuelta al calzado. Para que puedan apreciar. Esta zapatilla es tipo running. O de lo contrario pueden usarlo en el día a día. Por ser una zapatilla muy cómoda. Pues tiene muy poco peso. ¿Verdad? Muy cómoda. Y además de malla ventilada. Transpirable. La parte del talón. Tal como se aprecia. Chicos disponible este producto para ustedes. Desde la talla 7.5 que equivale por un P39 en Perú. Hasta la talla US10. Que es como para un 42, 42.5 talla nacional. Adidas. Furano 4 de Caballero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!